Eliezer Voces El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo de testigo Siempre te hace mi mente Primera dame, yo soy el... Eliezer Voces Y me casé con un abrazo muy fuerte